Y dicen que estuvo desaparecido durante tres días. Y cuando lo encontraron, estuvo completamente destrozado su ropa y su piel por la espina del carahuata. ¿Qué pasó con las plantas que le dejaron de propina? Eran hojas de árboles. Su guitarra estaba llena de hojas de árboles. Me llame el arroz de árboles con el amazón. Es dulce de árboles. Acabamos con las plantas que le dejaron de árboles y por la air. Las plantas que le dejaron de árboles y les colocaron de árboles. Gracias por ver el video.